Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en el canal y obviamente ya tampoco va a ser de YouTube Porque nuestro amigo Alfredo Santamaría nos dijo de que si buscábamos la palabra Buscábamos la palabra gatos en Google y aparece perros, el video termina Nos dijo este Alfredo Santamaría Pero, esta idea no fue de Alfredo Santamaría Es de un YouTuber llamado Gravy Que soy igualmente casi lo mismo pero de Minecraft O sea de esto, de esto, de todo eso Y de hecho aquí aparece, mira Entonces pues, hacemos casi lo mismo Pero pues ojalá decirle también para que vean nuestros videos a este amigo Cuando esté en directo en Skywars, en todo eso decirle Y pues vamos a iniciar de una vez Con esto Perdón que se trabe tantito pero es por El internet que está un poco chafa Y también este feo Santamaría Y bueno Bueno empezamos con gatitos Bastante bonitos Y pues Vamos a ver Los gatos se ven bonitos Se ven más bonito que este amigo Es que no se ve mucho con la luz este gato Pero bueno No se ve mucho la luz con el gato O sea ahí aparece un perro Ahí me dicen por qué este video está sin editar Y muchos van a decir que cambiaste la receta Pero No fue una recomendación Ojalá que Si no es serie pues ya Ya hacemos con lo de la serie de recomendazos Pero Y Chafes Y chanfes